Amigos, ya le comentaba desde el principio del programa que el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas anuncia dos conciertos, uno será mañana, así es que vamos a tener de inmediato todos los detalles porque hoy es un gusto recibir en este programa a su directora general, la doctora Miriam Escudero. Bienvenida a otra banda, muy buenas tardes. Muy bien, nos sentamos y conversamos. Claro, el concierto de mañana que va a estar dedicado justamente al Día Internacional de la Mujer. Y es todo un suceso que el maestro Hernán López Nuzo junto a Raptus Ensemble va a estar allí, son un grupo de vientos junto con su cuarteto habitual y van a estar en un lugar poco habitual. El lugar va a ser el aula magna del Colegio San Jerónimo, está en el Centro Histórico, en la calle Mercaderes entre Obispo y Orreli. La entrada es completamente libre, pero el horario es a las 4 de la tarde. Así que si usted quiere disfrutar de este concierto y sobre todo empezar a celebrar la jornada por el Día Internacional de la Mujer, ahí está el aula magna, un lugar precioso, en el Centro Histórico en la calle Mercaderes, repito, entre Obispo y Orreli. Bueno, mañana a las 4 de la tarde no me será posible, porque en ese momento ya estamos listos para ir al aire, pero sí puedo ir al concierto del sábado a las 7 de la noche en la Iglesia de Paula. Exacto. Esta semana estamos haciendo todo un taller basado en el Colegio Universitario San Jerónimo de La Habana, que es una facultad de la Universidad de La Habana dedicada al patrimonio cultural, con énfasis en este caso en la música. Ha venido un profesor, Alberto Sagna, y este profesor, que es profesor en la Universidad de Oxford, está tratando de darnos elementos de cómo construir, porque siempre se construye, nada es como en el pasado, cómo construir esa escena musical del pasado a partir de una serie de recursos estéticos, históricos y sobre todo de la práctica. Entonces, como hay un aspecto práctico, ese aspecto práctico va a tener su conclusión en el concierto que se presenta en la antigua Iglesia de Paula, en la Avenida del Puerto, esquina San Ignacio. Ahí está ese precioso templo, que ahora es una sala de conciertos, que estará recibiendo este concierto dedicado a obras del siglo XVII y siglo XVIII. Especialmente hay una obra de Rincón de Astorga, un compositor italiano, poco conocido, pero de excelente factura musical. Y, por supuesto, estarán otros de los compositores que son más habituales en la música barroca, como puede ser Corelli, o puede ser Mufat, o Vivaldi, dentro del programa de concierto. Pero de una excelencia tremenda, porque estará participando el conjunto de Cámara Cinenómine, estará también Cantabile, estará el conjunto El Sulten de Bayama. O sea, que hay toda una complicidad para hacer posible este concierto a las 7 de la noche, en la Iglesia de Paula, en la calle San Ignacio, esquina de la Avenida del Puerto. Háblame un poco acerca de la sinergia entre el Gabinete Esteban Salas y el Colegio de San Jerónimo. Sí, el Gabinete Esteban Salas el año pasado llegó a su décimo año de producción como unidad de gestión. Es una especie de eje entre la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, donde nosotros pertenecemos y donde hemos trabajado por muchos años en un equipo diverso, y diferentes instituciones. Instituciones como el Colegio San Jerónimo, instituciones como el Centro de la Música de Concierto, o el Instituto Cubano de la Música, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, universidades foráneas, o sea, cómo se puede establecer un nexo de gestión entre la música en el concepto de patrimonio cultural y el Centro Histórico y su gestión con el programa cultural. O sea, esta es nuestra función fundamental y se concreta en eventos internacionales, como es el caso de Habana Clásica, un evento que ya tiene varias ediciones, en el cual colaboramos con Marcos Madrigal, este pianista cubano enamorado de su cultura y comprometido con hacer este festival, que siempre coincide con el aniversario cerrado de la ciudad, un año más de su fundación en mes de noviembre. O sea, que ahora estamos preparándonos para esto, estamos preparando un taller internacional de patrimonio musical, es decir, cómo los sabios dialogan con el patrimonio desde el aspecto teórico y el aspecto práctico. Y tenemos el respaldo de la academia, porque la academia, la Universidad de La Habana, en su caso en el Colegio San Jerónimo, es quien valida todo este discurso. De lo contrario es solamente gestión, que nos dedicamos a eso, pero tiene que ser una gestión fundamentada en el ámbito científico y para eso hacemos sinergia con la academia. Entonces es intenso, va a ser este año 2023 para el gabinete. Sí, siempre es intenso y siempre es un privilegio trabajar en diferentes instituciones y al mismo tiempo promover el ámbito cultural en la oficina del historiador. Siempre digo que es nuestro capital simbólico. Visitar La Habana Vieja no es solamente visitar el espacio, el inmueble, es también visitar la cultura. Sin lugar a dudas. Entonces reiteramos los días y horarios de ambos conciertos. Sí, mañana, día 7 de marzo a las 4 de la tarde, Aula Magna del Colegio San Jerónimo, calle Mercaderes, entre Obispo y Orreli. Y el sábado a las 7 de la noche en la Iglesia de Paula, Avenida del Puerto, esquina San Ignacio. Tiene usted un concierto barroco el sábado y un concierto de jazz mañana en honor al Día Internacional de la Mujer. Sin lugar a dudas, dos propuestas para no perder. Muchísimas gracias Miriam por estar aquí, que se repita la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.